Estoy cansado de mirar, así cesan nuestras calles por culpa de la gente que no piensa en los demás Los niños ven en su adolescencia, los grandes de almas violencia, pero sus mentes se llenan de matas Los niños ven en su adolescencia, los grandes de almas violencia, los grandes de almas violencia, los grandes de almas violencia, pero sus mentes se llenan de matas Los niños ven en su adolescencia, los grandes de almas violencia, 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 los grandes de almas viol Ya no quiero ver nunca más, porque me rompen los sueños de ilusiones de alguien más La felicidad quiero encontrar, para mis sueños poder lograr Por eso nunca dije que te buscan, por un mundo donde puedas tocar Lo que siempre ha soñado hacer, o nacer siempre harán ganar Gracias por ver el video Gracias por ver el video